La conferencia de hoy se denomina cómo gestionar el riesgo de crédito en el comercio internacional. Normalmente, esta figura de la gestión del riesgo de crédito no es tan latente cuando uno está pensando en el comercio internacional. Uno está pensando fundamentalmente en los compradores, en el producto, en desarrollar el mercado y no se visualiza en el cortísimo plazo que en esa dinámica de la gestión del negocio vamos a tener que enfrentar la posibilidad de decidir cómo trabajar el mercado. Y en muchos casos va a ser necesario el que nosotros evaluemos si es que debemos otorgar facilidades de pago a nuestros compradores, que es algo que normalmente no se ve hasta el momento en que estamos enfrentando el negocio. Y entonces sí es recomendable conocer qué herramientas tenemos nosotros para ayudarnos en esa gestión de crédito. Bueno, mi nombre es Javier Lamarque, ya me presentaron, soy director comercial de Grupo CESE, lo vamos a ver más adelante. Y lo primero que quiero manifestarles al iniciar esta breve conferencia es que la gestión del riesgo de crédito empieza como muchas otras actividades bajo la necesidad de hacer lo que se denomina un proceso de administración de riesgos. El proceso de administración de riesgos es un proceso, yo diría que natural. Todas las personas, todos nosotros, ya sea a nivel individual, a nivel empresarial, administramos riesgos. A nivel personal, por ejemplo, al cruzar la calle, normalmente lo que hacemos es, si hay un semáforo, visualizar las luces, ¿no? ¿Qué colores hay? Y de acuerdo con esos colores, nosotros decidimos hacer la acción de cruzar o no cruzar. Y, igualmente, si yo cruzo en verde, es porque sé que ese es el color que me permite a mí atravesar la avenida de manera segura. Bueno, segura hasta donde pensamos que es seguro, porque por ahí hay alguien que ese verde lo verá rojo, lo verá verde del otro lado y pues de repente nos aplasta. O sea, siempre hay, evidentemente, un factor de riesgo, pero pues veremos el verde y también miraremos a los costados para ver que efectivamente no pasa ningún vehículo. O seremos muy arriesgados y estando en rojo cruzaremos a pesar de que sabemos que el rojo nos dice que no deberíamos de cruzar. Entonces, y es algo que lo hacemos de manera cotidiana, al caminar, al comer, de repente a la hora que mastico o muerdo un pedazo de un sándwich, yo sé que tengo que morder un pedazo pequeño y muerdo uno grande, puedo atorarme. En fin, la actividad cotidiana del ser humano está ligada a la gestión de administración de riesgos. A nivel empresarial, indudablemente, es necesario analizarlo más. Pero para iniciar ese proceso de administración de riesgos, lo primero que tenemos que hacer es buscar la manera de identificar el riesgo. ¿De acuerdo? O sea, decir, si yo quiero administrar un riesgo, tengo que identificarlo. Si no sé qué riesgos tengo, ¿cómo los voy a tratar? Entonces, cuando hablamos de la actividad de la compra-venta, existen una serie de riesgos en la compra-venta y por eso involucrado está el tema de los seguros. Los seguros a la carga que, dependiendo de cómo haya sido pactada la compra-venta, va a corresponderle al vendedor o al comprador contratar la protección al daño físico de la carga que puede ocurrir durante el proceso de entrega, durante la travesía, desabonaje y todo el itinerario logístico que sigue una carga. Y ahí hay un riesgo inherente a la carga que habría que proteger, dependiendo de qué intereses tengamos nosotros con respecto a esa carga. Tenemos inherentes también al comercio internacional riesgos que están vinculados, por ejemplo, a mecanismos de protección de fronteras que pueda ocurrir en cualquier momento o medidas de naturaleza política que puedan afectar también la ejecución de nuestro negocio. Entonces, si nosotros centralizamos, en este caso, la administración de riesgos en el comercio internacional y en la gestión de pago, hablamos que en la compra-venta uno de los riesgos que vamos a identificar claramente es la falta de pago. Es decir, la posibilidad de que alguien al que yo le estoy proveyendo mis productos no me pague, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar y a definir qué es lo que queremos hacer, lo he dibujado como una brujita, ¿no? No me pagan. Lo primero que ese proceso de administración de riesgos te dice que, como es natural, tenemos que pensar en eliminarlo. O sea, primero lo identifico, ¿de acuerdo? ¿Qué riesgo tengo? Bueno, tengo riesgo de transporte físico, tengo riesgo de falta de pago. Ok, ¿cómo hago para no tenerlo? ¿De acuerdo? O sea, la primera actitud que tenemos es la eliminación. Indudablemente que si yo al cruzar la calle tengo el temor de que me vaya a atropellar un carro y no quiero que eso pase, pues simplemente me quedo parado. Pero evidentemente al quedarme parado no avanzo. Entonces, eventualmente no puedo eliminar el riesgo, ¿de acuerdo? En el caso del comercio internacional y en una compraventa, la única forma de eliminar el riesgo de falta de pago es cobrando por adelantado. O sea, si yo no quiero que alguien me deje de pagar, pues simplemente le digo, bueno, tú me pagas primero y luego te despacho. ¿De acuerdo? Y eso no quiere decir que no se pueda hacer. ¿De acuerdo? O sea, eventualmente habrá compradores, dependiendo de la demanda de nuestro producto, que sean y estén en condiciones de pagarnos por adelantado. De repente una parte, de repente todo. Pero el hecho de eliminar el riesgo de crédito, que es viable hacerlo, también trae como consecuencia, en un caso la paralización de cruzar la calle, y en el otro caso el hecho de que pueda ser que yo no pueda acceder a determinados mercados. O pueda no tener a ese comprador que me interesa como cliente, porque yo le pongo una exigencia. ¿De acuerdo? Que es, si tú quieres que yo te venda, tú me pagas por adelantado. Entonces, claro, estoy consiguiendo eliminar el riesgo de impago, pero por otro lado estoy limitando mi crecimiento, porque voy a tener menos compradores. Tengamos en cuenta que cuando nosotros entramos al mercado no entramos solos, entramos con competidores. Competidores que tienen productos que pueden ser similares, pueden ser compradores que tengan nuestros mismos productos. Y entonces esos vendedores probablemente sí le pueden dar crédito, y entonces ese comprador va a preferir comprarle al que le da crédito y no al que le cobra por adelantado. Y ese es, además, no nos olvidemos que cuando nosotros actuamos en el comercio, somos a la vez de suplidores, también somos compradores. Y es la misma lógica que emplearíamos nosotros frente a alguien que me tiene que suplir un producto. Si alguien que me tiene que abastecer un insumo para lo que yo fabrico, y ese alguien me dice, pero te voy a vender, pero con pago adelantado. Y viene otro y te dice, no, pero yo también te vendo lo mismo y me puedes pagar a 30 días, indudablemente vamos a optar por el cliente, el proveedor que me quiera vender a 30 días. Esa misma lógica la va a tener el comprador. Entonces, la eliminación de riesgo es viable, es posible en el comercio internacional, indudablemente solamente con el pago adelantado. Y eso, como consecuencia, traerá la posibilidad de que haya compradores que no accedan a nuestra oferta. Si no podemos eliminar el riesgo, ¿de acuerdo? Porque queremos participar en la actividad de comercio y queremos seguir progresando, entonces lo más lógico es, si no puedo eliminar, trato de disminuirlo. ¿De acuerdo? Es decir, yo tengo que vender y no puedo eliminar el riesgo de crédito, ¿qué hago? Y así como, por ejemplo, en las industrias, las empresas que tienen los riesgos, por ejemplo, de incendio, no pueden eliminar el riesgo de que haya incendio, o sea, evidentemente van a poner una serie de medidas, pero tratan de disminuir el impacto que tengan. Y ahí es donde nacen, por ejemplo, los sistemas de corte contra fuego, que son, por ejemplo, los sprinklers, que son cañerías que circulan por los techos, no sé si han visto, como una especie de regaderas que hay en algunos edificios ahí. Son sistemas automáticos que cuando se activa una alarma comienzan a soltar agua. Y eso no es para que el incendio no se produzca, es para disminuir el impacto del incendio, porque el incendio ya se produjo, porque si se prende es porque hay fuego, o hay humo, los detectores de humo. O, por ejemplo, poner muros cortafuegos, las puertas cortafuegos o los muros cortafuegos son estructuras diseñadas específicamente para eso, o sea, una puerta cortafuegos está estructurada de otra manera que tiene placas de metal a ambos lados con un espesor determinado. El muro cortafuegos es un muro que se construye no poniendo el ladrillo de soga, ¿no? El ladrillo de soga es cuando uno lo pone horizontal y uno acostadito al otro, ¿no? Y entonces el ancho es el largo del ladrillo. El muro cortafuegos, el ladrillo se pone de cabeza, es decir, en vez de ponerlo así, lo ponemos así, ¿no es cierto? Entonces el ancho de la pared aumenta, es más costoso porque utilizamos más ladrillos, ¿no? Pero el propósito de eso es disminuir el impacto del fuego porque el fuego en una pared más gruesa va a tardar en quemarla, romperla y contaminar otros ambientes, ¿no? Entonces la disminución es una estrategia que tenemos que trabajar cuando hablamos de la gestión del riesgo de crédito. Y en el comercio internacional, entonces, ¿qué costaríamos? Bueno, pues busquemos otras herramientas. Y efectivamente surge la figura del crédito documentario, ¿no es cierto? Como una herramienta de disminución. ¿Qué es un crédito documentario? Como ustedes saben, un crédito documentario es un instrumento de naturaleza bancaria, ¿no? Mediante el cual el comprador sustituye su obligación de pago por un compromiso emitido por una institución financiera, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nosotros llamamos normalmente carta de crédito, ¿no? Me han abierto una carta de crédito, se dice. Entonces la carta de crédito, que tiene su propia reglamentación, ahí ustedes saben, cuando quieran conocer sobre carta de crédito, se dirigen a las normas internacionales sobre créditos documentarios. Entonces la Cámara de Comercio Internacional tiene unas publicaciones donde están los 5 terms, por ejemplo, donde aparece toda la normativa mediante la cual se regula el tratamiento de los créditos documentarios, las cartas de crédito. Y ahí van a decir, pues, con una carta de crédito como es, por qué es irrevocable, qué cosa es avisada, qué cosa es confirmada, ¿no? Y entonces, dentro de ese mecanismo yo diré, bueno, yo quiero que usted me pague con una carta de crédito confirmada. Entonces confirmada y confirmada por un banco, significa que el banco de mi comprador que avisa esa carta de crédito, le va a comunicar a un banco local y le va a pedir que le agrede su confirmación. Eso significa, entonces, que yo le voy a poder cobrar a el banco que me confirma. Ya no tengo que esperar que el banco de afuera me pague. Una carta de crédito avisada utiliza un corresponsal, pero el corresponsal no es el responsable de pago. Yo canalizo los documentos y ese banco corresponsal va a enviar los documentos al banco avisador, que es el que abrió el crédito documentario, y él califica los documentos y determina si los documentos están conformes a la establecimiento del crédito documentario, entonces paga. Pero en una carta de crédito confirmada, el banco local le comunica a usted, oiga, le han abierto una carta de crédito y le agrego mi confirmación. ¿Qué significa? Que la decisión del cobro, en primera instancia, la tiene el banco local. Entonces yo presento los documentos acá, el banco me litúa y si está conforme, me paga. ¿De acuerdo? Eso se hace para evitar el riesgo, digamos, de crediticio del banco extranjero, porque puede ocurrir que yo no conozca el banco de mi cliente. O sea, lo cierto es que en Estados Unidos existen muchísimos bancos, hay miles de bancos. Y claro, me llega un crédito documentario del Bank of Park Avenue. Bueno, es un banco y seguramente que lo es, pero nosotros no sabemos qué tamaño tiene y si es que corresponde la envergadura de la obligación que está asumiendo, porque en realidad lo que estamos sustituyendo ha comprado por un banco. Y lo que tenemos que saber es qué tipo de banco es. Y en consecuencia, si yo no quiero mirar eso y puedo, le digo a mi cliente, ok, está bien que sea de tu banco, pero me lo paga un banco local. Entonces ese banco tendrá que conectarse con un banco local para agregarle su confirmación. Ahora, ¿por qué razón? Si tenemos el respaldo de una institución financiera, podemos o argumentamos que el riesgo de crédito no se elimina, porque muchas personas dirán, oye, pero ¿por qué? Si el banco es el que me va a pagar, pues ya no tengo riesgo de crédito. ¿Y tenemos razón? Sí y no. ¿Y por qué digo que no tenemos razón necesariamente? Primero, porque el crédito documentario es un documento que se emite para el cumplimiento de determinadas obligaciones, para su cobro. En otras palabras, no es que yo digo, oye, ya te embarqué y aquí está. No, un crédito documentario le va a decir a usted, señor, hemos abierto una carta de crédito por 100 mil dólares, pagadera usted a la vista, contra las siguientes condiciones. Uno es, por ejemplo, que me entregue usted cuatro copias de la factura comercial, el certificado de origen, un documento en copia rosada, que diga no sé cosa, y el conocimiento de embarque no debe estar fechado después de, ¿no es cierto? Y tiene un plazo para negociación. Entonces, bajo esas condiciones, yo para poder cobrar esa carta de crédito y tener mi derecho completamente expedito, tengo que cumplir. Podría ocurrir que por una falta de experiencia, por una descoordinación con la naviera, por ejemplo, mi conocimiento de embarque, porque el buque llegó, que es lo que normalmente ocurre, o sea, yo tengo un ETA estimado de arriba, el ETA es el estimado de arriba, de un buque a un puerto, y yo estimo que el buque que voy a utilizar para cargar, según el itinerario, dice que llega, vamos a decir, el 30 de septiembre. Y entonces veo que mi carta de crédito dice, bueno, no embarcar después del 1 de octubre. Perfecto. Entonces yo digo, ah, bueno, tengo tiempo porque el 30 de septiembre voy a cargar hasta mi buque. Y bueno, resulta que el buque, pues, tiene un problema en Valparaíso y no llega acá el 30, sino llega el 2 de octubre. Y es el único buque en el que yo puedo cargar. Entonces, como no había buque, tengo que tomar la decisión, cargo o no cargo, pero alguien con el siguiente embarque dice, dice, no voy a embarcar, con el siguiente embarque fechado, no después de, el 2 de octubre. Entonces, ¿qué hago inmediatamente? Le envío un correo electrónico a mi cliente, ¿no? Hoy, el buque se ha retrosado, necesito que tengas en cuenta que ya no voy a poder cargar hasta el primero, sino el 2, autorízalo. Y entonces uno dice, el cliente dice, sí, está bien, te autorizo. Entonces, claro, yo ya tengo la autorización del cliente, pero no la del banco. Entonces, la única posibilidad de que yo embarque con documentos limpios, que es como se llama, es que obtenga una modificación hecha por el banco a la carta de crédito que dice que el conocimiento de embarque tiene que ser cargado, tiene que ser no fechado más allá del 3 de octubre. Y eso, como nuestro comprador no lo aceptó, nosotros decimos, ah, bueno, ya me aceptó, pues, entonces cargo. Pero te ha aceptado el comprador, pero el instrumento que tú estás negociando es una carta de crédito emitida por un banco. Entonces, tenemos que obtener primero la autorización del banco, una modificación, una enmienda, se llama, a la carta de crédito. Entonces, eso puede ocurrir que luego, si yo no consigo que el banco haya hecho esta modificación, yo entrego los documentos. Y el banco dice, un ratito, estos documentos de embarque no están limpios, porque usted ha embarcado después de la fecha, no pagó. Y pone a consideración del cliente si paga o no paga. Entonces, ¿cómo se dan cuenta de que una operación que aparentemente era completamente segura, porque un banco me iba a pagar y todo, se convierte en una operación donde no hay nada? Porque el comprador en ese momento podría decir, bueno, sí, pues, efectivamente, me has cargado. Pero tú me dijiste, sí, pero me has cargado después. Entonces, bueno, ¿qué te parece si me haces un descuentito, pues? Bájame dos dólares el kilo. Entonces, nos exponemos a que una operación que era completamente segura, se convierta en una operación donde allá hay un riesgo de falta de pago. Por eso es que nosotros decimos que la carta de crédito disminuye el riesgo de crédito. Pequeñito o grande el riesgo, pero no lo elimina. Y eso es lo que hay que tener en claro. Cuando lleguen ustedes en la charla sobre crédito documentario, ahí esto que les menciono yo de manera muy tangencial lo van a poder comprobar. Pero si desean trabajar con cartas de crédito como instrumento de pago, pues les recomiendo que lean los usos y costumbres relativos a los créditos documentarios, porque ahí está detallado todas las obligaciones del vendedor, del comprador, del banco y todas las modalidades de carta de crédito que existe, que no es el motivo de esta conferencia. Pero en todo caso, ese es un elemento. Y el otro elemento que hace algunos años resultaba un poco pecaminoso decirlo, es que los bancos también quiebran. O sea, un banco me abre la carta de crédito y de repente quiebra y no me la paga. Ahora tú me lo diré, pero es posible que un banco no quiebre. Entonces, cuando yo decía eso, era creo que de repente 2002, 2003, 2004, se me veía de repente como un loco aventurero, pero en el 2008 se demostró que eso pasó y pasó en Estados Unidos. Y la crisis bancaria que hubo fue porque los bancos estuvieron a punto de quebrar y eso fue porque el Estado americano puso dinero para que no quiebre. Y me acuerdo que una conferencia que di donde estaba gente de la banca y hice este comentario, estaba un señor Flores que fue gerente general luego del Interbank que falleció hace como dos años de un infarto, de repente, ¿se acuerdan? Él estaba en la mesa, ¿no? Entonces, después que tengo conferencias se pareció, yo quiero decir algo, las compañías de seguros también quiebran. Yo le decía que, claro, pero es que no hay por qué descartar y pensar que los bancos son instituciones que definitivamente nunca les va a pasar nada porque hay bancos de todo tamaño, pero si unos bancos de la magnitud de los bancos que entraron en quiebra pueden quebrar, ¿qué podemos pensar de un banco más pequeño con capital local, ¿no? De menos dimensión también puede pasar. Entonces, finalmente, no estoy atacando el instrumento, el instrumento me parece magnífico, pero siempre pensar pues que la carta de crédito no es la última palabra en una negociación. Siempre habrá que evaluar, evidentemente, cuánto puedo confiar en ese instrumento y dependiendo también de mi propia experiencia, ¿no? Si mi experiencia en el comercio exterior todavía es incipiente, pues mucho cuidado, mucho cuidado a la hora de negociar cartas de crédito porque hay que conocer bien la norma, repito, y conducirnos de acuerdo a lo que la norma establece para no tener problemas, ¿no? Entonces, que estén empezando, es un consejo que les doy, está bien que usar cartas de crédito, pero considerando dos cosas, ¿no? Uno, que puede haber la posibilidad de que un comprador no le quiera comprar por pedir la carta de crédito y dos, que al tenerlas todavía existe un remanente de riesgo que tienen que administrar. Ese es el concepto acá, ¿ya? Ok, estamos administrando riesgo, bueno, en la carta de crédito hay un remanente de riesgo que hay que administrar y de eso se trata este comentario que hago. Entonces, el crédito de comentario en crédito en comercio internacional para el mercado local tenemos la posibilidad de pedir hipoteca, pedir avales para trabajar. Uno de los problemas que tiene también acá el mercado local es lo mismo que el crédito de comentario. Cuando yo le quiero dar crédito a un cliente local y le pido, por ejemplo, una garantía bancaria, muchas veces el cliente me la va a poder dar, pero él para obtener esa garantía bancaria probablemente tenga que entregar a la institución financiera una garantía real. O sea, de repente mi comprador tiene que hipotecar una propiedad y en función de esa hipoteca obtener la carta fianza que yo estoy pidiendo como garantía de pago, lo cual es válido. El único inconveniente es que hay que tener en cuenta acá que la garantía que me está dando el cliente está en función a su capacidad de respaldarla y no en su potencialidad como comprador. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo estoy limitando a ese cliente a darle un crédito en función a su capacidad de garantizarme y no en función a la verdadera capacidad que tiene ese comprador para adquirir mis productos. Entonces, si yo me limito a decir, bueno, si tú me das una carta de fianza por 50 mil, yo te doy 50 mil, pero ese es un comprador que me puede comprar 300 mil. Entonces, definitivamente estoy eliminando el riesgo de crédito para 50 mil, pero estoy perdiendo la oportunidad de vender 300. Entonces, esos elementos hay que tomar en cuenta, evidentemente disminuimos el riesgo de crédito, pero no lo eliminamos. Entonces, si no podemos disminuir el riesgo de crédito porque decido que al vender con carta de crédito los compradores no me van a querer comprar porque eso también pasa, decir o no, si tú me pides carta de crédito, porque la carta tiene un costo para el comprador, no es gratuito, él tiene que o inmovilizar el dinero en el banco o tener una línea de crédito para cartas de crédito que tiene un costo. Entonces, si un competidor nuestro le ofrece a nuestro comprador venderle sin crédito o documentario, probablemente él opte también por comprarle a ese competidor. Entonces, disminuye el riesgo pero limito mi acceso al mercado. Entonces, suponiendo que no me quieran aceptar comprar con carta de crédito o yo quiera crecer, tengo que pensar entonces en asumir. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de asumir hablamos de financiar ¿de acuerdo? La operación pero no hablamos de financiar de pedir un préstamo, hablamos de financiar la pérdida. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué significa asumir el riesgo de crédito? Significa que yo he analizado financieramente a mi empresa y he podido determinar cuánto me puede afectar un impago y si mi empresa está en condiciones de soportarlo. ¿De acuerdo? Es algo así de manera natural como por ejemplo si alguien viene un amigo y me dice oye, este, préstame 100 soles, perfecto, 100 soles se los puedo pagar porque tengo 500. ¿De acuerdo? Se los presto y bueno, si no me paga, bueno, voy a perder el 20%, puedo asumirlo. Pero si yo tengo 500 y viene un amigo y me dice préstame 500 y yo se los presto y no me paga, entonces tengo una pérdida del 100% de mi patrimonio. Y entonces digo, ok, ¿puedo perder el 100% de mi patrimonio? Sí, porque después consigo más. Ok, si puedes, entonces significa que puedes asumir la pérdida. Pero si resulta que si pierdes esos 500, ya no vuelves a levantarte, entonces definitivamente no puedes asumir la pérdida de 500, entonces no le puedes dar un préstamo de 500. Cuando uno habla de financiar el riesgo y asumir es cuánto es capaz mi empresa de soportar sin que alguien me pague y yo pueda seguir trabajando. Ese es el punto. Entonces cuando alguien les pide un crédito, ustedes tienen que determinar ese crédito, cuánto representa respecto a su patrimonio, qué impacto puede tener ese impago en sus operaciones y de acuerdo con eso definir. Entonces, si yo puedo asumir la pérdida, entonces la financio y ahí quedó. Y hasta acá llega la charla, porque entonces ya administramos el riesgo, ya determinamos que podemos asumir pérdidas hasta 10 mil dólares por ejemplo y se acabó. Pero qué pasa entonces si viene un cliente que me interesa vender y me quiere comprar 30 mil o me quiere comprar 40 mil y yo solamente puedo perder 10 mil. En ese momento me doy cuenta que no puedo asumir la pérdida. Que si yo me arriesgo a vender de esa manera, voy a perder mi patrimonio y mi empresa va a cerrar. Entonces, en ese momento yo decido que no puedo asumir la pérdida, no puedo financiarla. Entonces, ahí el proceso de administración de riesgo te dice ok, hay que transferir. ¿De acuerdo? Y la transferencia lo que implica es trasladarle a otro la pérdida que pueda ocurrir en un negocio en el cual yo estoy involucrado. Y hay solamente creo yo dos formas de transferir. Una es el factoring y la otra es el seguro de crédito que es por lo que hoy día yo estoy presente acá. En cuanto al factoring es una forma de transferencia muy, digamos, muy clara. Yo voy donde un factor, un banco, aunque sé que ya se están abriendo empresas de factoraje acá. Por lo menos hay la intención de que se abran. Voy a un banco y le digo mire, yo tengo esta factura el comprador es fulano de tal, me debe 80 mil dólares, quisiera, no quiero tener riesgo de que me impague, se la vendo. Entonces el banco evalúa al comprador, habla con el factor de afuera, si lo conoce, no lo conoce, y si lo clasifican, entonces a ustedes le pagan, no los 80 mil porque el factor tiene que ganar, les va a descontar un porcentaje de esa factura que va a variar dependiendo del banco y la diferencia se la van a entregar, ¿de acuerdo? Y entonces yo ya no tengo problema porque el banco será el encargado de cobrar esa factura a mi cliente y mi cliente cuando le pague el banco recupera su dinero y si mi cliente no le paga quien va a perder es el banco, no yo porque yo ya cobré a través del factoraje el monto de eso, ahora hay que ver el costo que tiene el factoring y cuáles son mis márgenes para ver si puedo yo hacer factoring y salir con rentabilidad en mi negocio, ¿no? Entonces bajo esa figura me transferió el riesgo, un banco es el que va a cobrar y yo salgo en el negocio, pero si yo no tengo esos márgenes y eventualmente el factoraje no es la solución a mi preocupación porque además ocurre que el factoring no opera en todos los mercados, hay mercados donde el factor no tiene representante y consecuencia no opera, puede ocurrir que hay determinados compradores que no los pueda aceptar o mis compradores no los aceptan como cliente del factoraje, entonces tengo que pensar en una transferencia de riesgo y en este caso actuamos pensando ya en una actividad típica que como por ejemplo en el seguro de transporte yo busco un asegurador para que me pague el daño en caso de que se pierda la mercadería es una transferencia de riesgo, si yo contrato un seguro para cubrir que la carga de mi producto que yo me he comprometido a enviar la CIF al mercado de mi comprador yo estoy asumiendo aunque el seguro se toma para el comprador porque la transferencia se ha producido el embarque ese seguro lo que hace es contratarse para el dueño de la carga que en este caso ya es mi comprador pero en todo caso estoy protegiendo y mi comprador por cuenta de mi comprador estoy transfiriendo el riesgo a la aseguradora de tal forma que si ese producto esa mercadería se pierde mi comprador me va a pagar igual me debe pagar igual porque hay un seguro que lo voy a resarcir a él por la pérdida de esa mercadería ¿de acuerdo? Entonces si nosotros pensamos que existe un instrumento para ayudarme a gestionar el riesgo de crédito que en este caso se llama seguro de crédito lo que compite ahora lo que compite ahora es un poco hablar de esta herramienta para que ustedes conozcan que hay en el mercado respecto a este producto ¿hay hasta acá alguna consulta alguna duda? ¿algo que no haya quedado claro? ¿está bien? bueno ¿sí? ¿se refiere a que si en el proceso de administración de riesgos cuando usted identifica el riesgo de que su comprador no le pague el proceso de administración de riesgos lo que dice es que lo primero que tenemos que buscar es eliminar el riesgo yo identifiqué que si le vendo al crédito a mi cliente puede ocurrir que este no me pague entonces yo digo ¿cómo hago para que no existe el riesgo de que no me paguen? y la única forma de eliminar el riesgo de que no me paguen es comprando o vendiendo por adelantado es decir mi comprador me paga y yo ya no tengo riesgo de crédito ¿por qué? porque ya me pagó lo que hago es cumplir con entregarle la carga claro lo que pasa que el crédito documentario como hemos explicado no elimina el riesgo de crédito lo disminuye ¿de acuerdo? ¿por qué? porque hay factores que pueden generar que el crédito documentario no se pague que pueden ser ocasionados por uno mismo por no entregar documentos limpios a bordo entonces no estoy al 100% seguro de que voy a cobrar ¿de acuerdo? por eso que digo pequeño o grande riesgo si no es cero no lo he eliminado la única manera entonces de eliminarlo es que el riesgo sea cero es que me paguen por adelantado ¿de acuerdo? cualquier otra medida por más perfecta que sea disminuye porque hay un margen de riesgo esa es la idea ¿está claro verdad? bueno entonces no es mi intención hacer publicidad de mi organización esto lo voy a pasar muy rápido pero básicamente nosotros venimos de una empresa que tiene muchísimos años en la gestión de riesgo de crédito son especialistas en la gestión integral de riesgo comercial ¿no? este y la idea de la gestión de riesgo comercial es justamente eso ¿no? cuando hablamos de gestión de riesgo comercial estamos hablando de la gestión de un crédito de naturaleza comercial o sea acá no estamos hablando de una operación financiera estamos hablando de una operación comercial es decir yo lo doy hago lo mismo que un banco ¿de acuerdo? yo siempre menciono a los clientes les digo a ver cuando usted tiene un comprador que siempre le compran le dice les pregunto oye si tu compradora que tú le vendes normalmente al crédito digamos que 60 mil dólares cada 60 días te pide que le prestes 60 mil dólares para pagarte 60 días le prestas y me dicen no ¿por qué? porque ¿qué pasa si no me paga? entonces yo le pregunto ¿y cuál es la diferencia? porque tú le estás entregando mercadería que vale 60 mil dólares para que te pague dentro de 60 días entonces se dan cuenta que en realidad cuando estamos dando crédito comercial estamos prestando dinero es la verdad lo que pasa que nuestra estructura mental no lo visualiza así porque vemos carga vemos mercadería y no vemos valor pero en el fondo entregar un crédito es entregar nuestro dinero nuestro patrimonio a un tercero para que luego nos lo devuelva que es exactamente lo que hacen los bancos los bancos nos evalúan y nos prestan plata con la condición que le devolvamos plata ¿de acuerdo? entonces cuando hablamos de gestión comercial del dinero comercial estamos hablando de la evaluación del riesgo de la compraventa y el no pago de esa compraventa la tenemos que desmarcar de la operación financiera pura de dar un préstamo bueno estamos en muchos países somos una empresa global y este lo importante de todo esto y al margen de quienes somos este está la concepción que tenemos ahora del negocio ¿no? este este concepto del funcionamiento del seguro basado en la globalidad el principio de la globalidad es el concepto tradicional de todos los aseguradores de crédito en el mundo es decir no hay conglomerado de asegurador de crédito que no opere bajo este principio ¿y qué es el principio de la globalidad? el principio de la globalidad es que cualquier asegurador en el medio les va a pedir a ustedes que para hacer esa transferencia de riesgo que es la que hemos venido comentando la transferencia no se haga de manera individual le va a decir ok tú vendes a un mercado tienes una serie de compradores perfecto si tú quieres transferir tus riesgos me tienes que transferir todos o sea no puedes transferirme aquellos que tú creas que son los más riesgosos y dejas de lado los que no creas que son riesgosos si yo te voy a asegurar voy a asegurarte toda tu toda tu cartera de crédito y ese principio no lo puedo dejar de lado es el principio de la globalidad de la transferencia de riesgo y también ese principio de la globalidad de transferencia de riesgo conlleva una fórmula mediante la cual el costo del seguro se genera a tasa única es decir todos mis riesgos todos mis compradores valen lo mismo y como consecuencia tú me pagas una sola tasa para que yo te asegure el pago de todos esos compradores al mismo precio ese principio de la globalidad de alguna manera lo que ha hecho es que todos estemos encerraditos en una caja ¿por qué? porque nos hemos movido durante muchísimos años en esa concepción es decir todos los negocios tienen que ser globales la tasa tiene que ser una sola y nuestra organización a diferencia del resto comenzó a pensar si ese modelo ya era en este caso adecuado para estos tiempos como ustedes saben hoy en día las comunicaciones el desplazamiento logístico las posibilidades de traslado físico han aumentado enormemente de lo que pasaba hace 15 años ¿no? y hoy en día la gente las empresas se movilizan muy rápido tienes acceso a páginas web donde tomas información de tus clientes claro que en la web uno puede poner lo que sea pero en todo caso a diferencia de lo que pasaba hace 15 años o hace 20 años ya el que vende tiene más acceso a información y como consecuencia tiene más elementos de juicio para saber cómo es su comprador hoy en día también las empresas se interconectan y muchas veces también los dueños de las empresas se visitan en forma personal hay empresas que viajan sus funcionarios a buscar a sus compradores los conocen hasta se hacen amigos ¿no? entonces indudablemente eso hace pensar de que en la mente del que vende está claro de que los riesgos no se van a gestionar de la misma manera y dicen no pues yo tengo unos compradores que para mí son compradores infalibles tengo otros que me preocupan y comienzan a pensar en que la globalidad es injusta y no tengo yo por qué asegurar toda mi cartera cuando estos no representan riesgo para mí nosotros nos pusimos a pensar en todo eso y dijimos ok tratemos de ver cómo podemos adecuarnos un poco a esta línea de pensamiento actual a pesar de que la compartimos en parte ¿no? porque yo siempre lo digo en las charlas que tengo cuando uno desarrolla una amistad con el comprador lo cual es bastante bueno muchos creen que se blindan contra la falta de pago porque dicen es mi amigo ¿no es cierto? es mi amigo y lo conozco bien y cuando tú vas a ofrecer el producto no mira acabo de estar con él y con toda su familia su familia ha venido acá hemos estado un mes en la playa en mi casa todo está muy bien sí eso es bueno pero lo cierto es que cuando hablamos ya de riesgo comercial y empresarial la única diferencia que va a haber entre ese comprador que es mi amigo y otro comprador que es don Salvador es que mi amigo cuando me vaya a dejar de pagar me va a llamar y me va a mandar un correo muy lindo donde me diga hola Javier ¿cómo estás? ¿cómo está la flaca? ¿cómo están tus hijos? oye que bien mira te quiero comentar que tengo un problema muy grave y no te puedo pagar punto o sea el término de la comunicación va a ser muy amigable mientras que don Salvador le dirá señor Lamarque disculpe usted pero en estos momentos tengo un problema económico no le puedo pagar pero los dos están generando lo mismo me están dejando de pagar entonces no crean que la amistad blinda el incumplimiento de pago ¿de acuerdo? solamente lo suaviza ¿no? esa es la verdad cuando el comprador no le pueda pagar se lo va a decir ¿de acuerdo? y su amigo se lo va a comunicar y si no es su amigo de repente ni les habla simplemente no contesta sus correos usted le escribe y le dice no señor y no le contesta y no le contesta o le dice si ya lo estamos viendo y punto o sea mantenemos el nivel protocolar y simplemente o dejamos de hablar con ellos el amigo no el amigo lo va a llamar y te va a decir oye por si acaso el próximo mes voy a tu casa porque no tengo donde quedar me han embargado ¿no? entonces esto que es un anecdótico también tiene viso de realidad ¿no? de que hay que tomar en cuenta nosotros pensamos que ok a pesar de que nuestros clientes piensan así dijimos muy bien vamos a ponernos en el zapato de los clientes y vamos a pensar cómo actúa nuestro cliente para tratar de encontrar soluciones que los ayuden a la gestión del riesgo de crédito y no desde el punto de vista del asegurador que dice bueno o el seguro es global y me pagas una sola tasa para todos o no te aseguro nosotros dijimos bueno vamos a pensar un poquito entonces ¿qué dijimos? vamos a centralizar este concepto en una persona dentro de la empresa que en realidad es el credit manager ¿no? porque el credit manager es el que finalmente tiene que mojarse con estas decisiones entonces ¿qué dijimos? ¿qué es lo que hace el credit manager en su cotidianidad? o sea ¿qué es lo que hace todos los días? ¿y qué es lo que hacen ustedes todos los días? todos los días con la necesidad que tenemos de vender estamos buscando aceptar clientes es decir estamos buscando a veces la parte comercial viene y me dice oye te he conseguido este comprador mira Vela me quiere comprar ¿no es cierto? entonces tú tienes que evaluar y dices sí lo conozco voy a a la central de riesgo lo veo en fin y decido si lo acepto o no lo acepto muchas gracias por comentar estamos acá en la avenida Angamos 1234 en Miraflores a oeste Angamos oeste en Miraflores bueno entonces encantado de recibirlo entonces cuando hablamos del credit manager decimos este señor tiene pues todos los días porque sus comerciales o yo mismo en mi empresa soy el comercial y soy el credit manager entonces yo todos los días estoy buscando compradores y veo si es que me conviene venderles o no entonces si yo acepto clientes y quiero vender como decíamos al principio tengo que decidir si le doy crédito o no le doy crédito porque lo más probable es que me digan sí ok yo te compro pero como es 30 días 60 días decide si le das el crédito pero no basta con dar el crédito hay que también pensar que cuando damos crédito hay que hacer el seguimiento al crédito de acuerdo no decir ya toma y me olvido no tengo que generar un programa donde yo registre las facturas que estoy entregando al crédito las fechas de pago los avisos de vencimiento y una persona para que vaya viendo cuando le tengo que mandar ese aviso y que me avise a mí cuando el plazo se ha vencido no me ha pagado o sea que hay que hacer un seguimiento y en ese momento uno puede pensar en oye estoy haciendo seguimiento pero además me estoy arriesgando ¿no? ¿qué hago? ¿transfiero? ¿no transfiero? ¿retengo? ¿no retengo? entonces también decide si transfiere riesgo también hay que gestionar el cobro ¿de acuerdo? porque esa factura la puedo tener yo asegurada pero también tengo que cobrarla si no hago una gestión de cobro entonces no voy a obtener que el comprador me pague y finalmente el credit manager también está pensando en dotar de capital de trabajo a su empresa es decir cuando yo fabrico un bien produzco un bien o compro un bien para venderlo invierto y si doy un crédito mi retorno ¿no es cierto? de ese capital está en función al plazo si yo doy un crédito a 60 días pues yo no voy a tener ese dinero disponible hasta dentro de 60 días y tengo que ver la manera de que consigo más recursos para seguir atendiendo pedidos de ese mismo cliente o de otros porque como les decía la mercadería es dinero y yo estoy invirtiendo mi dinero en producirla entonces si al entregar el crédito me descapitalizo y quiero seguir funcionando y tengo que pagar la luz y tengo que pagar el agua y tengo que pagar a mis trabajadores tengo que cobrar mi sueldo tengo que seguir vendiendo y eso significa seguir produciendo y si tengo que producir tengo que traer más dinero a la organización perdónenme me olvidé de pagar el celular entonces hay que ver cómo también ayudamos al credit manager a financiarse es decir obtener recursos de capital basados en las propias operaciones de crédito no hablamos de financiamiento este puro y duro de que dame plata de capital de trabajo si hablamos de capital de trabajo pero que está respaldado con una compraventa ¿de acuerdo? ¿por qué? porque podemos utilizar nuestras facturas para obtener capital ese es el elemento acá fundamental no se trata de ir y pedir al banco dinero bueno préstame que voy a producir no dame dinero a cuenta de esta factura que me van a pagar sí señor le explico hay dos tipos de financiamiento en el comercio internacional el financiamiento pre embarque que es el que usted menciona y el post embarque ¿de acuerdo? aquí hablamos del financiamiento post embarque porque estamos hablando de una compraventa pero en el caso que usted menciona en el Perú existe un mecanismo este que se llama Cepimex que es el Cepimex 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 es una garantía que lo que hace es proveerle al exportador un respaldo del 50% del monto que él va a pedir al banco o sea no es una línea de crédito ¿ok? uno va al banco y dice señor quiero un financiamiento acá tengo mi contrato mi orden de compra y yo voy a exportar dentro de tres meses este producto lo tengo que fabricar necesito dinero para los insumos entonces el banco lo desevalúa y dice muy bien te puedo prestar ¿qué garantías me das? como es lógico entonces el Cepimex que es un mecanismo creado por el Estado que casualmente es operado por nosotros como operadores lo que hace es le proporciona al banco una garantía equivalente al 50% de ese préstamo ¿de acuerdo? entonces con lo cual si el banco le va a prestar 100 mil dólares ustedes pueden utilizar esa garantía que representa 50 mil dólares en este caso y los otros 50 mil los tienen que garantizar ustedes ya con los mecanismos que el banco le pida como respaldo para esa diferencia una vez que la operación pasa a post embarque porque ustedes ya embarcaron la idea es que enganchen esa compraventa con otro seguro que es el seguro de que el comprador no me pague de tal manera que si el comprador no me paga el banco se cobra ese financiamiento que me ha dado pre embarque que pasó a post con el dinero de la indemnización eso lo vamos a ver y de eso se trata el financiar acá estamos hablando del financiar la operación que pasa de pre a post y que luego yo tengo que devolverle al banco como consecuencia del embarque que he realizado ¿ok? entonces hemos identificado nos hemos metido en la cabecita del credit manager y hemos dicho mira todo este trabajo lo tiene que hacer el credit manager tiene que aceptar clientes decidir crédito seguir decidir si transferir gestionar el cobro y financiar que tenemos nosotros ¿de acuerdo? y eso es lo que está haciendo diferente este tipo de solución que la mayoría de las compañías están abocadas a transferir es decir oye cuando tú decidas transferir pásame la voz y ahí están enmarcados nosotros no nos hemos decidido ir más allá y hemos pensado a través de ese master oro ¿qué soluciones? primero estamos mirando fuera de la caja que es una miradita fuera de la caja porque hay otras opciones y que hemos dicho ok si el cliente tiene que aceptar compradores o tiene que conseguir compradores ¿por qué no lo ayudo? nosotros en nuestra cotidianidad estamos permanentemente consultando fuentes de información para conseguir datos de los compradores en el mundo cuando a mí me transfieren en un riesgo me lo van a transferir sobre un riesgo que yo he evaluado que eso significa que si tú eliges un comprador para yo aceptarte riesgo primero investigo ese comprador veo quién es dónde está a qué se dedica cuánto tiene si paga o no paga y de acuerdo con esa evaluación yo le fijo un límite de crédito y te doy la cobertura entonces ese trabajo cotidiano que siempre hemos hecho y que ha sido solamente para nosotros y que actualmente todas las compañías lo hacen pero lo retienen para ellos nosotros hemos decidido dárselo a nuestros clientes a través de un mecanismo que se llama prospección de mercados que es un GRS que es una herramienta operada por Dan Ambrasti Dan Ambrasti International es una agencia de información mundial tiene muchísimos años en el mercado y el grupo CESE es propietaria de esta compañía en Europa a través de Informa el Perú Informa España perdón y entonces bajo ese convenio nos ha permitido Dan Ambrasti que nuestros clientes ingresen a su base de datos ¿de acuerdo? ahora ustedes dirán bueno pero una base de datos una base de datos la tiene cualquiera ¿sí? pero es una base de datos diferente ¿por qué? porque es una base de datos que permite realizar acciones de filtrado cuando uno le da una base de datos le dice mira acá tengo una base de datos de compradores de cuero perfecto ahí tengo y me dan 10.000 compradores de cuero me dan el nombre y la dirección pero resulta que yo no sé qué hay atrás de esas compradores y tengo que echarme a buscar a 10.000 e investigar 10.000 entonces ¿qué te permite esta herramienta? te dice a ver fíjate tú tu mejor comprador de cuero tu cliente más espectacular de cuero bueno es este perfecto ¿qué perfil tiene? ¿de acuerdo? entonces mi comprador de cuero está en el mercado hace 30 años ah perfecto quiero un comprador o sea dentro de esa base de 10.000 quiero los que tengan más de 30 años operando mi comprador tiene oficinas tiene tiendas por departamento en 5 estados ok entonces yo voy filtrando y le pongo las condiciones a la herramienta para que me busque compradores similares a los que para mí son buenos compradores no se trata de comenzar a filtrar a todos sino ok si tengo un buen comprador y es el que mejor y estoy contento con él ¿qué mejor que tener 10 como él? pues solucione mi problema tengo 10 compradores buenos mejor entonces esta herramienta se adquiere al momento que se entra como cliente y a partir de ese momento uno puede comenzar a prospectar oye a ver quiero en Europa tengo un comprador quiero tener 3 más como es este y lo comienzo a buscar puedo filtrar por línea de negocio por lo que yo quiera esa herramienta que siempre ha sido nuestra la hemos utilizado para nosotros para evaluar nosotros a los compradores y decidir si le damos crédito o no ahora está el servicio de nuestros clientes entonces ahí estamos ayudando al credit manager a conseguir compradores que es una de las funciones que él hace todos los días luego de que ya determinó si tiene cliente o no cliente y decide dar crédito yo digo ok y como lo ayudo a decidir el crédito y como lo ayudo a hacer el seguimiento y nos hemos dado cuenta que nosotros hacemos eso todos los días cuando a nosotros nos contratan para hacer la cobertura del seguro y todas las compañías lo van a hacer le van a pedir que las ventas que hacen las declare de acuerdo es decir está asegurado el comprador pero para que para que el seguro se efectivice tengo que comunicarle a la compañía que le he vendido es igual cuando yo tengo una póliza de transporte yo tengo una póliza de transporte global este perdón entonces este voy a parar tengo una una este póliza de flotante de transporte pero para que se active tengo que avisarle a la compañía de seguros que estoy haciendo un embarque para que pueda esa carga estar asegurada igualito acá yo tengo a mis compradores ya evaluados por la compañía de seguros les ha fijado el límite de crédito pero para que la compañía de seguros sepa que el seguro está entrando en vigencia tengo que informarle entonces a nosotros nos avisan permanentemente todos nuestros clientes los embarques que está realizando y nos los avisaron siempre y nosotros lo que hacíamos es registrar todas esas ventas y las descargábamos como cumplimiento de pago cuando transcurrían 60 días del plazo que mi cliente me había dicho que era el plazo de pago otorgado a su comprador o sea más claro si el cliente me ha asegurado me dice le he vendido a la empresa Factoring X en Estados Unidos con una factura a 60 días de la fecha de embarque entonces a la hora de que declaras declara fecha de embarque entonces el sistema la registra y dice ok 30 de septiembre fecha de embarque vencimiento septiembre 30 de octubre 30 de noviembre perfecto se supone que el 30 de noviembre esa factura tiene que ser pagada entonces cualquier contrato de seguro dice ok señor usted después del vencimiento tiene 60 días para comunicarme si le pagaron o no le pagaron ¿de acuerdo? simplemente si usted no me comunica después de los 60 días de plazo que le dio a su comprador que este no le ha pagado yo asumo que le pagó y entonces se hablaba de el cumplimiento de pago a los 60 días porque yo no tenía ninguna información de cuando pagó el comprador solamente asumo que pagó porque no me comunicaron que no pagó ¿de acuerdo? entonces dijimos pero si yo ya tengo como medir el comportamiento de pago del cliente lo único que puedo hacer para que ayudara al cliente es que me comunique la fecha de pago como parte contractual ¿de qué sirve que me comuniquen la fecha de pago? me sirve para determinar el grado de morosidad de los compradores tengamos en cuenta una cosa cualquier comprador que nos pague después de la fecha es moroso ¿de acuerdo? suena duro pero es así será moroso de un día moroso de dos nosotros normalmente ¿qué decimos cuando tenemos una letra? oye tengo ocho días para pagarla ¿es así o no? según la legislación ocho días ah bueno pues señores somos morosos de ocho días porque el vencimiento de la obligación era una fecha y yo estoy usando ocho días que claro que es un uso y costumbre es normal perfecto pero somos morosos ocho días y eso no es lo grave porque el ser moroso de ocho días y soy moroso ocho días y toda la vida me demoro ocho días soy moroso pero pago el problema está cuando si yo no mido esa morosidad ¿de acuerdo? no voy a poder visualizar cuando estoy expuesto a riesgo porque si yo comienzo a informarle al asegurador que el cliente y no estamos hablando de transferir riesgo escúcheme estamos hablando simplemente de decirle al asegurador hoy he vendido y mira ya me pagaron ¿de acuerdo? ¿qué hago con eso? esa información la trabajo porque la tengo tengo el sistema para procesarla y yo le devuelvo a mi cliente y digo mira a ver tus clientes de Piura bueno estamos hablando de comercio nacional tus clientes de Ecuador este te pagan a ocho días perfecto y te voy informando pero resulta que un cliente comienza no ocho sino te paga quince ¿no es cierto? y normalmente te pagaba ocho bueno todavía quince ¿no? bueno el ser de quince ya no te está pagando la siguiente a quince sino a treinta entonces ya no es un moroso de ocho es un moroso de treinta dígame si ahí no hay que empezar a preocuparse eso es lo que hace este sistema es alertar al asegurado al cliente perdón de que su comprador que normalmente se demoraba ocho días en pagar ahora se está demorando treinta ¿de acuerdo? y ese es el factor que hay que mirar porque la insolvencia o falta de pago salvo que esté frente a un tramposo es un proceso gradual el cliente te deja pagar a los ocho te paga a los ocho después a los quince después a los treinta cuando hablamos de créditos a treinta días pero ¿qué pasa cuando hablan de un crédito a sesenta días un crédito a noventa días? ¿no? un crédito a noventa días ya es noventa días en que yo estoy sin capital y ya si encima de noventa se demora treinta estamos hablando de ciento veinte días ¿no? entonces hay que ver si mi caja me aguanta porque acuérdense que las empresas no mueren por el balance mueren por la caja ¿ok? y la caja es el retorno del dinero que tú has invertido que es el que te permite funcionar y cuando un comprador a ti te deja de pagar en el tiempo establecido ¿qué cosa se afecta? la caja de tu empresa porque se supone que tú contabas en tu flujo con ese dinero para pagar también tus obligaciones ¿y qué pasa si tú como consecuencia que tu comprador no te pagó en la fecha que tú tenías previsto no tienes dinero y dejas de pagar tus compromisos y entonces tus proveedores te dicen ah te convertiste en moroso de ocho te pasaste a moroso de veinte ¿no es cierto? porque acuérdense que nosotros en comercio internacional o en cualquier actividad no solamente vendemos también compramos y una compraventa impagada es un problema local porque también fallamos a nuestros proveedores locales y nuestros proveedores nos califican y dejo de tener insumos porque no me dan crédito y entonces como no tengo insumos no vendo y mi empresa comienza a colapsar ¿por qué? por la caja yo puedo tener un gran activo mi planta funcionando muestra pero no tengo caja entonces ¿qué hago? ¿pago la luz con qué? saco la faja del motor y la entrego al precio eléctrica el teléfono me lo cortan porque ¿qué hago? voy a la telefónica y le digo mira acá tengo mi silla ¿te pago con esto? no se puede entonces cuando uno vende al crédito lo que tiene que tener en cuenta que lo que está exponiendo es su caja de ahí la importancia entonces de ver todos los elementos que pueden afectar la caja entonces si yo puedo y no estoy hablando de transferir el riesgo estamos hablando simplemente de gestionar el riesgo de crédito ¿de acuerdo? lo que estamos hablando acá gestionarlo debería tener alguien que me ayude a gestionarlo nosotros tenemos una herramienta que eso no lo tiene nadie actualmente en el mercado que es un mecanismo mediante el cual lo que hacemos nosotros es ayudaros tú me reportas tus ventas y me reportas tus cobros del resto te olvidas y todos los meses te voy informando cuál es la conducta de pagos que están teniendo tus clientes si todo está normal perfecto pero si habrá uno que se está atrasando entonces el Credit Mania tiene información ¿para qué? para decidir qué hacer uno si alguien se está demorando y es mi comprador habitual uno o le disminuyo los montos de los embarques o le disminuyo los plazos ¿no? porque ¿cómo se genera el cúmulo de riesgo de una compra-venta? ¿quién me puede decir? ¿cómo se calcula la exposición que voy a tener yo como un comprador? ¿lo han hecho? ¿han hecho el ejercicio? bueno es bien fácil el cúmulo de créditos que yo voy a tener cuando porque eso no lo miramos cuando hacemos el contrato ¿no? hacemos el contrato y yo si yo te puedo vender tantos textiles o tantas tantas piezas ¿no? si hablamos de textiles o tantas cajas de conservas te las puedo vender te puedo embarcar dos contenedores mensuales este todos los meses ¿no? dos contenedores mensuales y tú me puedes pagar ya pues a 90 días perfecto cada contenedor para hacerla fácil cuesta 10 mil dólares ¿ok? entonces ya tenemos las tres variables ¿no? tenemos valor periodicidad de embarque y plazo de pago si el valor es 10 mil dólares y embarco mensualmente dos contenedores ¿cuánto me va a dejar de pagar este señor si no me paga? el plazo de pago es 90 días ¿ah? 60 mil dólares ¿no es cierto? ¿por qué? porque yo le voy a embarcar los primeros dos contenedores 10 mil cada uno son 20 mil acá está tu factura ¿de acuerdo? a 60 días a 90 días perdón embarco el tercer el segundo embarque también tengo ahí 20 mil más y despacho el tercer embarque y todavía no me ha pagado el primero entonces ese cúmulo sin querer lo generamos al momento que contratamos con el cliente y cuando estamos viendo nos damos cuenta le he entregado 60 mil dólares en mercadería a este cliente ¿vale o no vale? y entonces nos ponemos ¿no? ¿qué hago ahora? entonces la idea justamente la gestión de los créditos es esa medir resulta que si mi cliente aguanta perfecto le doy lo que hace el asegurador es eso fijar un límite de crédito al comprador y ayudar con eso a que su cliente se enmarque dentro de ese concepto entonces si yo veo que se está demorando o por ejemplo se demoró en pagarme el primer embarque ¿de acuerdo? entonces es una señal ¿no? oye tú me dijiste pagaste 90 días me pagaste los 120 recapitulemos el siguiente porque los otros ya están pactados mira págame a 60 pues porque como tú te demoras 30 en pagar y yo entro la plata a 90 me reduces y entonces el credit manager tiene herramientas para gestionar su crédito pero fíjense una cosa cotidiana cerrar un contrato lo que a futuro puede representar desde el punto de vista del crédito ¿cuánto de cúmulo voy a tener con cada comprador? entonces este RITMAN es eso una herramienta que se contrata y les va a dar todos los meses información porque hay gente que está procesando en realidad una gente es una computadora que está procesando esa información y que se la traslada a ustedes de vuelta procesada la conducta de pago de sus clientes en Ecuador la conducta de pago de sus clientes en Colombia y lo que fuere cómo se está comportando para que el credit manager pueda decidir qué hacer ahora si el credit manager considera efectivamente uno el cúmulo de crédito que le va a dar este cliente como resultado del contrato es mayor a lo que él pensaba entonces en ese momento él dice mejor transfiero riesgo y ahí es donde ya empezamos a hablar de riesgo y de la transferencia de seguro pero antes ya le hemos dado a nuestro cliente dos herramientas ¿de acuerdo? pero nosotros no hemos abandonado el tema de la contratación global lo seguimos haciendo pero con otros criterios primero pensamos de que se puede y se debe dar opción al cliente a que asegure lo que quiere ¿de acuerdo? y evidentemente se asegura lo que quiere paga por lo que cubre entonces esta opción que se llama paper cover que es como el paper view en los canales de cable usted quiere ver un canal especial paga por ese canal y se lo dan este es un paper cover usted quiere una cobertura solamente para ese comprador o estos compradores paga por esos compradores pero también el full cover es una cobertura completamente global pero ¿cuál es la diferencia de estos dos productos con relación al resto del mercado? la diferencia es que al abandonar nosotros algunos paradigmas del seguro hemos pensado de que no es justo ni para el asegurador ni para el asegurado que una póliza global o individual se contrate al mismo precio ¿y por qué no es justo que se contrate al mismo precio? porque ese análisis que hace el cliente respecto oye ¿por qué te voy a asegurar a este a esta empresa que es muy grande y que yo sé que me va a pagar si yo no tengo riesgo más bien esta de acá chiquita este si quisiera asegurarla porque tiene claro la seguridad está bien es correcto pero entonces como estamos estableciendo diferencias la única manera de hacerlo que sea justa es cobrando precios diferentes y entonces ¿qué hemos hecho nosotros? a diferencia de lo que hace todo el mercado estamos haciendo tasas variables ¿qué quiere decir? que si tú tienes un comprador muy grande muy poderoso pues ese comprador no debe pagar el mismo costo que va a tener un comprador pequeño y no tan poderoso ¿de acuerdo? y entonces lo que hemos hecho es decir bueno de tu cartera tales compradores están en este grupo este grupo y cada grupo tiene un precio y tú decides entonces en función a eso a quién es asegurar en función al precio que te cobro y si tú crees como nosotros que los amigos está bien tenerlos pero de todas maneras hay que asegurarlos compras para tu amigo que es un excelente comprador un seguro que te va a costar menos que probablemente al señor que no conozcas tanto que tiene mayor exposición pero le compras seguro a todos estas dos opciones entonces del precio variable nos han hecho salir de la caja y pensar de que si tenemos opciones adecuadas a nuestro cliente luego tenemos finalmente el tema de la financiación donde tenemos una fórmula no es un producto porque es el mismo la misma cobertura que se endosa un banco como lo vamos a ver más adelante entonces como ven acá hemos seguido todo el circuito es decir el mismo circuito que hace el credit manager nosotros lo hemos llenado con soluciones opciones que tiene el cliente para trabajar y que no tiene que contratarlas todas puede contratar una puede contratar dos lo que eventualmente necesite ¿de acuerdo? entonces quiero desarrollar con ustedes el tema del risk management porque ¿qué cosa es el risk? el risk se nutre de un tratamiento como yo le decía de información nosotros manejamos actualmente información de 650 mil empresas que tenemos como deudores de nuestros clientes las que trabajamos con 843 fuentes de información en todo el mundo es decir nos nutrimos de empresas que se dedican a dar información y eso forma parte del análisis de los compradores tenemos 1.2 millones anuales de solicitudes nos dicen oye le voy a vender a esta empresa a ver quién es investigalo lo que hemos hecho siempre y un millón de alertas un millón de alertas anuales significa que hemos advertido a nuestros clientes cuando un comprador se está deteriorando ¿sí señor? 90% siempre hay un porcentaje que no se cubre para que la gestión del riesgo tampoco sea muy laxa ¿no? hay que cuidarte un poquito el riesgo pero 10% es bastante manejable ¿no? ok ¿el costo? sí lo vamos a ver en un ratito ¿de acuerdo? porque como le decía el mercado ahora trabaja yo le podía decir anteriormente 0.50 ahora yo le puedo decir 0.10 0.70 ¿no? dependiendo ya no del volumen de ventas que es donde se basa el sistema tradicional sino dependiendo ya de tu propia cartera es decir son tus compradores los que fijan el precio de acuerdo a la calidad que ellos tienen ¿ok? luego tenemos un millón de vencimientos mensuales tratados cuando hablamos de tratados estamos hablando de que nos dan información nos han dicho mira me han pagado en tal fecha eso nos genera un millón de experiencias es decir son morosos no son morosos son cumplidos no son cumplidos y información sobre prórrogas indudablemente impagos prórrogas es cuando el cliente nos ha pedido ¿sabes qué? no te puedo pagar dame 30 días más perfecto te doy 30 días es una prórroga del crédito no es que me tomo 30 días para pagarte sino dame 30 días más entonces esos 30 días generan que el plazo de comunicación limpado en el caso que se produzca genera un nuevo plazo y esta información entonces toda esta información que tenemos acá que la usamos la hemos procesado ¿no? entonces datos externos que son la fuente los datos internos que tenemos lo hemos procesado en modelos de decisión de mercado para generar un scoring y lo que hemos hecho es trabajar conductas porque eso es lo importante acá lo que se ha hecho con estos modelos es trabajar conductas de pago y esas conductas vincularlas a un comprador ¿de acuerdo? entonces con esa estadística que trabajan estos modelos lo que se ha determinado es no que comprador te va a dejar de pagar se ha determinado que comprador tiene más posibilidades de impagarte porque si yo sé que un comprador no te va a pagar no te lo aseguro y te digo no le vendas porque no te va a pagar estamos hablando de que todos son riesgos el riesgo significa la probabilidad de que no te pague y entonces lo que nosotros hemos hecho que no lo hace nadie es decirles sus compradores qué probabilidad de impago tienen aquellos que tengan menor probabilidad de impago estarán en los grupos más altos y los que tengan mayor probabilidad de impago en los grupos más bajos y lo vamos a ver en un detalle entonces toda esta información la hemos procesado y a través del risk manner se la damos ¿a quién? al credit manner o sea para que el credit manner tenga una herramienta de decisión y aquí no estamos hablando de transferencia estamos hablando de información que te doy sobre la conducta de pago ¿por qué? porque finalmente independientemente del balance como les repito lo que interesa es la caja y si nuestros clientes pueden ser unos monstruos porque tienen unos balances fabulosos pero no pagan ¿para qué quiero un super comprador que no me paga a tiempo? ¿no es cierto? prefiero uno más pequeñito que me cumpla a uno grandote que me demora en pagar o que dilata y dicen no, pero es que este no me va a dejar pagar porque es grande sí, pero se atrasa pues y el atraso afecta a mi caja y si afecta a mi caja afecta a mi negocio porque a mis suplidores los preocupo porque no les pago entonces estamos ya a la medida que nos globalizamos pues todos seguimos la misma suerte entonces si a mí mi comprador no me paga yo no le pago a mi proveedor y mi proveedor fíjese usted la cadena mi proveedor también compra para proveerme y si yo no le pago a él él tampoco le va a pagar a quien le provee y entonces el circuito empieza cuando uno que es el consumidor final deja de pagar arrastra toda una cadena y si es la importancia que tiene el tema de riesgo de crédito está encadenado a una serie de circunstancias y a la suerte de muchas empresas ok entonces ¿qué cosa es el RIS? es una herramienta que nos da acceso a consultores información en tiempo real de los cambios de riesgo ¿por qué? porque le vamos informando cómo se está variando la conducta de pago del cliente toda la cartera está vigilada porque como ustedes me están informando las ventas y los cobros yo puedo procesar eso y decirle mira ten cuidado con este se está demorando ten cuidado se ha atrasado esa es la cartera vigilada y recomendaciones de crédito a clientes esto probablemente el Credit Mania lo hace tengan en cuenta que lo hace pero tiene un equipo de gente destinada a esa entonces tú dices a ver o vendo o me dedico a cuidar mis créditos ¿no? entonces si tengo una herramienta que me va a ayudar a eso pues me voy a concentrar en lo que quiero hacer que es vender porque hay alguien que me está ayudando con el crédito a gestionar el crédito esa es la idea de esta herramienta ayudar al Credit Mania a gestionar esto ¿para qué? para que el equipo se dedique a vender que es lo que hace que la empresa buscar clientes que es lo que hace que la empresa crezca luego entonces este cuando decidimos ver este tema y de transferencia de riesgo y todo pensamos ok ya conocemos cómo piensa el cliente tenemos que hacer algo más para aproximarnos a lo que el cliente quiere y entonces dijimos vamos a hacer una aproximación razonable a los requerimientos de mercado vamos a crear algo que razonablemente responda a lo que los clientes hoy día con la globalización y con este contacto cotidiano que tenemos nuestros clientes con los clientes se necesita porque tengamos en cuenta ¿sí? ya al principio de la exposición mencioné que en el tratamiento del riesgo lo primero que uno hace es buscar la eliminación del riesgo la única manera de eliminar el riesgo de la falta de pago es cobrando por adelantado ¿de acuerdo? a continuación si uno no consigue eliminarlo porque si vendo por adelantado nadie me compra es pensar en disminuir el riesgo la carta de crédito se utiliza para disminuir el riesgo de crédito ¿de acuerdo? evidentemente si yo tengo una carta de crédito no necesito contratar un seguro lo que estoy hablando es del riesgo de crédito ¿de acuerdo? el riesgo de crédito con una carta de crédito se disminuye porque como decíamos es un documento que necesita una negociación de documentos limpios para ser cobrada entonces el riesgo está de que si yo empiezo y no ha pasado a empresas de mucha experiencia el ejemplo que yo daba era típico que por ejemplo la carta de crédito te dice que el conocimiento de embarque no puede estar fechado después de una fecha determinada y tú has programado tu departamento de embarques o tú has programado que el vapor que va a llegar a Callao para cargar tu mercadería llega el 30 de septiembre el ETA es 30 ETA Callao 30 de septiembre y tu carta de crédito te dice que no puedes embarcar más allá del primero de octubre ¿de acuerdo? todo está perfecto resulta que has entregado ya la carga a la naviera está esperando que llegue el buque y el buque avisa la naviera te avisa que has sufrido retraso y no llega el 1 sino el 2 y tu carta de crédito dice sino el 3 y te dice que no puedes embarcar más allá del 2 ¿qué haces? le envías un correo a tu cliente ¿no? oye te informo que no puedo cargar que esto que el otro te cargo en el buque que sale el día 3 perfecto el cliente te acepta ok y tu entrega la carga entrega los documentos al banco y el banco ve que el conocimiento embarque dice 3 de octubre y dice oiga pero acá decía que el conocimiento embarque no debería estar fechado después del día 2 eso es una discrepancia los documentos ya no están limpios y se perdió la garantía de pago ¿por qué? porque el banco le va a decir ok déjeme consultar con su comprador para ver si la pago entonces en ese momento nos pusimos en manos del comprador ¿está claro? por eso que la carta de crédito disminuye el riesgo de crédito pequeño o grande pero lo disminuye ¿de acuerdo? ok entonces cuando hablamos de una posición razonable le dijimos bueno vamos a buscar un producto que esté acorde con lo que el cliente hoy día quiere y es poder vender libremente sin necesidad de carta de crédito a sus clientes y asegurar lo que considere que tiene riesgos entonces dijimos que sí ok entonces ¿qué hacemos? creamos la opción paper cover ¿qué cosa es lo que hace la opción paper cover? cuando nosotros contratamos el risk management ok la cobertura del risk management contratamos indirectamente un paper cover ¿por qué? porque lo que va a hacer la compañía con el risk management es solicitarle la información de todos sus compradores los vamos a evaluar y les vamos a fijar como les dije un límite de crédito y un costo ¿de acuerdo? pero al hacer eso lo que estamos haciendo es ayudándolos a definir el nivel de exposición que tienen ustedes con su cartera y entonces los verdecitos que ven ahí los hombrecitos verdes que ven ahí son los hombrecitos que tienen menor exposición como un semáforo ¿no? el rojo el amarillo el verde bueno con el verde vamos adelante son empresas que tienen menor exposición a pérdida hay que venderles pero también te voy a decir quienes de tus compradores tienen menor capacidad de crédito que otros y tendrás compradores con límites de crédito más pequeños y otros con límites de crédito más grandes que también están en una relación directa con lo que tú haces ¿de acuerdo? la venta que tú estás haciendo está en relación con estos clientes luego tiene los AMBAR que tienen una exposición media nosotros tenemos siete categorías desde la categoría cero hasta la siete o sea ocho en realidad entonces entre el cero y el tres son los verdes entre el cuatro y el seis estarán los amarillos y del seis al ocho están los rojos el rojo no significa que no te va a pagar lo que significa es que tiene mayor exposición a pérdida y a diferencia de todas nuestras colegas nosotros si les clasificamos a los deudores y les decimos mira estos compradores son A estos grupos 0, 1, 2 estos son 3, 4, 5 estos son 6, 7, 8 algo que nadie ha hecho ¿sí? claro claro la información claro la información que todavía habíamos hecho la seguimos haciendo o sea cuando tú piensas en una empresa a ver parado un crédito se actúa de la siguiente manera ¿ya? lo primero que tú buscas cuando vas a dar un crédito es un consejo que les doy primero busquen la información adversa es decir primero pregúntense ¿por qué no le daría crédito? ¿de acuerdo? no digan lo voy a dar ¿por qué no le daría? y entonces comienzo a buscar información adversa y la información adversa existe ¿qué cosa significa? evaluar si el cliente tiene vamos a suponer que estamos en el Perú entramos a Infocor y vemos si tiene no que esté en Infocor es adverso porque yo puedo estar en Infocor y ser un excelente pagador y mi clasificación es normal ¿y qué cosa es lo que reporta Infocor? como negativo cuando alguien me protesta una letra cuando alguien no le he pagado un recibo o un pagaré esa es información o tengo una una cobranza judicial ¿no es cierto? entonces yo busco eso información adversa si tiene información adversa y veo qué importancia tiene dentro del contexto porque claro van a ver que la mayoría le lleva al Seguro Social no ha pagado a la FP ¿no? ¿eso qué refleja? falta de de liquidez ¿de acuerdo? o sea uno tiene que ir leyendo esa información falta de liquidez cuando ya hablas de que tienes el boletín de protestos y tienes que siete o ocho proveedores lo tienen lo tienen registrado y sin aclarar bueno no preocupémonos ¿no? porque puede ocurrir que esté registrado y aclarado y cuando está aclarado significa que pagó entonces ¿qué refleja? desorden financiero ¿no es cierto? porque paga pero es desordenado porque paga con destiempo o es moroso ¿de acuerdo? cuando uno trabaja eso vamos a suponer que no encuentras información adversa ok no hay motivos para no darle crédito hasta ahí bestial pero ahora la otra cosa es si le voy a dar crédito ¿cuánto de crédito le voy a dar? y entonces empezamos con el ejercicio de cómo determino el cúmulo mejor entender que es una forma fácil a ver este cliente me quiere comprar decía yo dos contenedores mensuales este para embarcar cada contenedor vale 10 mil dólares y me va a pagar a 90 días perfecto hago mi sumatoria y digo ok este me va a deber 60 mil dólares entonces ya estoy centrando porque el cuánto pues es una bola una bola de cristal a ver cuánto le doy como los brujos pero si yo tengo 60 mil como monto de crédito porque lo he determinado en función a mi proyecto de contrato ya comienzo a buscar elementos que me permitan pensar si ese señor le puedo dar 60 mil o no y entonces ahí que comienzas a mirar tú la información positiva es decir a ver qué tamaño tiene la empresa desde hace cuántos años que trabaja los últimos estados financieros que tenga para ver cómo está miren si hay la suerte de conseguir información financiera que generalmente se consigue pero atrasada es muy muy difícil tener información muy pocas empresas salvo que estén cotizadas en bolsa que publican su balance en los años pues la mayoría no tiene pero si la hay lo importante para trabajar información antigua es mirar la tendencia ¿por qué? porque la tendencia que se mira sobre la base de dos elementos capital de trabajo y resultados es la que te dice cómo podría estar si yo veo una empresa por ejemplo donde tengo el balance hasta el 2012 y veo que tengo balance el 2010 2011 porque hay información de cifras y veo que por ejemplo cada año venía teniendo menos utilidades a pesar de que tenía utilidades y veo que va teniendo menos utilidades ¿qué puedo pensar que está en el 2014? ¿no? me preocupo porque su tendencia es mala pero si yo veo una empresa que tiene cada año menos pérdida y en un año comienza a tener utilidades ¿qué puedo pensar? que su tendencia es positiva entonces la tendencia es un factor que hay que mirar para mirar a futuro hay que mirar atrás porque acordémonos de que cuando damos crédito el factor de decisión no es cómo está la empresa ahora el tema está cómo va a estar la empresa en los próximos meses que es cuando me tiene que pagar felizmente gracias a Dios nosotros bueno dentro de todo lo que podemos agradecer está el hecho de que nuestros productos son productos intermedios no son bienes de capital que requieren plazos de pago los países desarrollados en Europa porque el seguro de crédito está tan tan metido en Europa porque el nivel de desarrollo que tienen los obliga a ellos a como tienen manufactura a vender productos determinados pero nadie vende pues este bienes terminados a 90 días pues no estamos hablando de que ellos intercambian bienes a un año dos años y entonces el horizonte de crédito el pobre CREIMANER es decir oye esta empresa me va a tener que pagar dentro de dos años ¿cómo va a estar dentro de dos años de una empresa? nosotros tenemos la suerte que puedes mirar a 90 días y entonces uno de los elementos que tienes ahí es qué percepción te da el mercado cómo lo ves cómo están los precios porque tu horizonte de decisión es más corto y es un poco más fácil decidir el crédito ¿de acuerdo? y eso es lo que se aprovecha es decir yo puedo mirar a 90 días no, este no se va a caer le vendo pero no significa que dentro de 90 no lo monitorees para saber qué va a pasar en los próximos 90 pero qué pasa si hoy día tienes que decidir un crédito para dentro de un año la cosa se complica mientras los plazos son más largos la herramienta lo que hace es yo busco la información y te respondo con dos cosas te clasifico al deudor en un grupo con lo cual si lo clasifico es positiva y te digo cuánto de línea de crédito te voy a dar para que le vendas ¿mejor entender? o sea te doy los dos elementos es un cliente verde o es un cliente rojo y si es verde el chiquitito es 100 mil dólares y el grande 3 millones de dólares entonces ya te di una luz de que tienes compradores mejores que otros y a los que también comercialmente podrías tú decir oye a ver si yo tengo a este cliente verdecito que está de grado 4 oye es bueno y le estoy vendiendo la mitad de lo que me han dado de crédito ¿por qué no lo aprovecho? ¿no es cierto? y en vez de venderle a rojo ¿no es cierto? el 4 rojo le vendo a este cliente y traslado entonces mejoras tu cartera ¿de acuerdo? ¿por qué? porque orientas tu comercialización a los clientes que menor exposición tienen para ti que es lo que no hace la competencia la competencia te dice señor acá está su línea de crédito del cliente y pague usted el costo yo si te oriento y te digo mira esto es así ¿por qué? porque esto de acá tiene que ver ya también el grado de criticidad tiene que ver con la conducta de pagos ¿de acuerdo? una de las cosas que sirve el elemento de avisar las ventas y los cobros es que yo puedo trasladar estos clientes de un grupo y pasarlos de un verde a un amarillo o de un amarillo a un rojo ¿por qué? porque estamos evaluando su punto de pago y el hecho de que yo tenga mecanismos para cobrar una diferencia en el riesgo me permiten a mí bajar el grado de calificación del cliente pero no quitártelo ¿qué ocurre con la competencia? ¿qué es lo que se decía antes? cuando un comprador se atrasaba que es una mora el asegurador no tenía forma de protegerse frente a la posibilidad de ese deterioro porque ya te estaba cobrando una sola tasa entonces la única protección es te lo quito entonces decía ¿este cliente se está demorando? no ya no te lo cubro mientras que con este sistema si un cliente que es verde está comenzando a atrasarse lo puede pasar amarillo ¿por qué? porque tú dices está bien se está demorando pero todavía está razonable pero tiene más riesgo ok te cobro más prima pero te lo cubro que es lo que tú quieres seguir vendiendo ¿no? entonces con este informe criticidad de la cartera que yo te lo doy tú vas a decidir al momento de pensar en transferir de acuerdo a tu presupuesto y dices ok yo tengo una política prudente una política prudente yo voy a transferir todos mis rojos ¿no es cierto? que son los que la compañía determina que son los de mayor exposición algunos amarillos por tamaño y al más gordo de mis verdes ¿no es cierto? porque es el que más daño me puede causar si me impagan aunque la exposición a pérdida es menor como el costo de la prima es menor que el rojo o sea definitivamente acá abajo hay tres gorditos ¿no? un gordito verde un gordito verde los costos no son iguales pues y si yo puedo pagar el precio de asegurar al gordito verde ¿por qué no lo hago? en el sistema normal todos pagan lo mismo rojos, verdes, amarillos gordos o flacos ¿ok? entonces en una política prudente optarás por transferir el riesgo puntual de esos compradores ¿qué es lo que este sistema te permite? en el sistema tradicional todos los tienes que asegurar tienes que asegurar las ventas de toda tu cartera o sea esto que hemos hecho acá tendrías que contratar una póliza para todos estos con el sistema full así se hace con el sistema paper cover tú eliges yo quiero asegurar a estos ¿por qué? considero que es prudente para mí el credit manager es prudente no quiere exponer su patrimonio asegura eso y paga por esos no por el resto y sobre todo paga el precio que tiene cada uno de ellos en una política intermedia ¿no? en una política intermedia seguimos asegurando el verde un poquito menos de amarillo y menos rojitos porque de repente determino que esos dos rojitos los puntos de crédito son pequeños los puedo asumir la parte que hablamos ¿no? puedo asumir la pérdida de 10 mil dólares allá no lo aseguro porque lo puedo asumir ¿de acuerdo? porque tiene un costo en una política intermedia harías eso entonces lo que hace este sistema es permitirle al asegurado que él elija qué cosa contratar y a quién asegurar cosa que no se puede en el sistema tradicional del seguro de carácter global ahora como ya hemos decidido asegurar y en la parte de financiación veíamos la necesidad que tiene el credit manager de reponer capital porque cuando yo he financiado he utilizado mi patrimonio y mi capital y al venderlo el producto del crédito me he descapitalizado necesito reponer capital entonces lo que hemos hecho es crear un mecanismo que se llama certificado de seguro el certificado de seguro lo que hace es lo que hace es nosotros contratamos el risk manager contratamos el paper cover y entonces qué hago yo agarro y de estos que he declarado al seguro como que los quiero cubrir elijo los que yo quiera y voy al banco y le digo señores banco este tengo estas facturas que he vendido están aseguradas por la compañía deme un préstamo en caso de que el cliente no me pague el asegurador le va a pagar a usted ¿de acuerdo? entonces ¿qué hacemos? emitimos un certificado que le dice al banco señores esta factura que el cliente elegido es del comprador tal por este importe está asegurada por nosotros dele usted el préstamo porque si el comprador no paga yo le voy a pagar no al exportador entonces ¿qué hace el banco? ya no lo mira a ustedes como riesgo de crédito que es lo que impide a veces el acceso al financiamiento si no dice ok ¿quién me va a pagar si no me paga? ah el asegurador miro al asegurador y si confío que el asegurador me va a pagar entonces le presto a ustedes porque el certificado del seguro lo que hace es efectivamente respaldar al exportador cuando el comprador deja de pagar el crédito ¿por qué? porque yo lo he asegurado y tendría que pagarle al exportador si no le pagan entonces en vez de pagar al exportador se lo pago al banco y con eso cerramos el circuito con el cual el credit manager obtiene la financiación para poder recuperar capital de trabajo y seguir produciendo ok esto es todo lo que tengo que comentar hemos terminado casi en la hora gracias a todos gracias a todos